Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba Quiero llamar a mis hermanas, vengan hermanas a cantar conmigo, aquí está el mariachi ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando, llegaron unos sonidos Para invitar la palabra Su madre se golecía, su padre con más razón Y cuando vayas al baile, me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le dieron despuñaladas de la espalda al corazón Como la decía su madre Y lo mataron a traición Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez, dame licencia señora De levantarme otra vez Después que lo asesinaron, le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir Como cuando a uno le tocan Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Buenas noches amigos, les dejo con mis hermanas Sparks Buenas noches 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 Buenas noches